Y aquí están ya los funcionarios de Vía Pública, ¿no? Usted es el titular de Vía Pública, ¿no? Sí. Y aquí nos acompaña amablemente el titular de Vía Pública, que es el que nos va a hacer la boleta y recibir los bienes mostrencos, ¿no? Sí, está bien, ya se está levantando el inventario ya. Y bueno, pues muy amablemente la gente de Vía Pública ayudándonos en este procedimiento. Y bueno, lo que sigue es que la gente va contando todas las cosas y hace una relación que están haciendo las chicas aquí ya, anotando en una libreta. Y al final nos van a quedar una boleta por todas las cosas que habremos de entregar. ¿La gente de Vía Pública, dónde quedó? A ver, jefe, ¿me puedes explicar por qué no nos quiere recibir los bienes mostrencos? A ver, tú nunca me dijiste nada. ¿Por qué no nos quiere recibir los bienes mostrencos, como marca el Código Civil? No. A ver, ¿a qué hora se puede saber? Ahorita te estoy pidiendo. ¿Por qué no nos recibe los bienes mostrencos, como lo indica el Código Civil? ¿Me podrías dar tu nombre, por favor? Es el jefe de Vía Pública de la Delegación, no se quiere identificar con un ciudadano y allá va. ¿Usted es también funcionario de la Delegación? Sí. ¿Sí? ¿Por qué no nos reciben los bienes mostrencos? No son bienes mostrencos, es basura. Además, déjame, escúchame. Sí. Esto no es un basurero. Hay un basurero, los invité a que fueran. Así es. Y dónde nos puede recibir los bienes mostrencos. No son bienes mostrencos. Cuando traigas bienes mostrencos, platicamos. Lea el Código Civil en el artículo 7776. Lo conozco perfectamente, sin hacer circo. Lo conozco. Son tres días para que se consigue basura. Mientras tanto, es bien mostrenco. Sí. Pero esta es basura. La basura es su lugar. ¿Vale? ¿Dónde tiramos la basura, entonces? Ahí en transferencia. En transferencia. En transferencia, no, pueden tirar vehículos oficiales. No, no es cierto. Claro que sí. No puede tirar un vehículo particular ahí. ¿No? Esa es la estrategia de la gente de Veneciano Carranza. Y pues ya lo vieron. Porros auténticos. Gente ignorante del marco jurídico. Y gente que no quiere orden y vivir en paz. Bueno, vamos a estar al Código Cívico. Aquí me piden que apague el teléfono.